... Tema Balsa de papel Del pseudónimo forastero Esta noche en la voz del intérprete Juan Carlos Paredes Fuerte los aplausos para él, por favor Buenas noches Estoy sentado frente a la orilla del mar Esperando tu boca El horizonte entero se transforma en un altar Al escuchar tu suspirar Toco mirar en armonía con la paz Que me entrega la soledad Y tu mirada alumbra cada paso de mi andar Hacia la felicidad Los cristales de tus ojos Brillan sin cesar Te esperan con ansiedad Cruces tu sonrisa Enmarcada con tu paso Esa es la realidad Quiero navegarte En una balsa de papel Recorrer el mar sagrado Del océano de tus pies Quiero llevarte de la mano Por la ruta del nacer Y crear un mundo nuevo En donde solo existamos tú y yo Quiero sentir los latidos De tu corazón Y tu cuerpo tiembla Para volcar en erupción Olvídate del tiempo Olvídate del mesto Es el beso Dame tu consentimiento Y una noche te salvas hasta el fin Quiero navegarte En una balsa de papel Recorrer Recorrer el mar sagrado Del océano de tus pies Quiero llevarte de la mano Por la ruta del placer Y crear un mundo nuevo En donde solo existamos tú y yo Y crear un mundo nuevo En donde solo existamos tú y yo Fuertes los aplausos para Juan Carlos Paredes Escuchemos Primero Sanz Espiritu 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 Espiritu